El día de hoy estamos aquí presentes con quejeras y con quejeros de Morena del Estado de Puebla. Aquí le informamos que hay otros compañeros de nosotros que se encuentran en el Instituto Estatal Electoral, Electoral del Estado, así como otros con quejeros se encuentran en la sede de Morena, Puebla. Hoy nos informa compañeros que nos están citando en este lugar los que se dicen militantes de Morena, Puebla, para hacer registro de sus candidaturas. Cuando las consejeras y los consejeros, la militancia de Morena y los aspirantes, hasta este momento desconocemos más del 50% de quiénes serían los candidatos a las presidencias municipales y desconocemos en su totalidad quiénes son los candidatos a los estados locales. Hoy de esta manera es vergonzoso que los compañeros de Morena tengan que hacerlo en los juritos, que los tengan que hacer como delincuentes, sus registros, porque no cuentan con la legitimidad de la base y de la militancia, porque se han violentado de forma sistemática nuestras convocatorias. De acuerdo a esta, el día del 19 de marzo, se tendría que haber entregado el Estado al 100% de quiénes serían los candidatos. Eso no ocurrió. También informamos que tenemos información que se han enviado más de 300 insinuaciones a la convocatoria y a las condiciones del proceso. No vamos a permitir disposiciones en el Estado de Puebla. Y en el 2018 lo que hicimos es porque había un objetivo muy claro, que era que nuestro presidente Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República y que iniciara la cuarta transformación de la cual las mexicanas y los mexicanos confiaron. Y nosotros, sus cortejeros, sus cortejeras, no los vamos a traicionar. La esperanza en Puebla sigue, porque no vamos a permitir disposiciones en los municipios. También denunciar que hasta este momento la dirigencia nacional no ha buscado el diálogo con las y los consejeros. Y esto es una acción que se está haciendo a nivel nacional. ¿Quiénes son las personas que están adentro? Se sabía que Pablo Salazar estaba en la entrada del recinto al inicio. ¿Tiene información de cómo va a poder estar? Cerro de Bachelista también debe haber realizado contra el secreto. Juan Alejandro Asmoto y Claudia Rivera. ¿Saben si están allá adentro también? En estos momentos llegan personas que se van a registrar como candidatos. Al final de cuentas la sede está tomada y podría haber alguna especie de alterchado, ya que los consejeros que están tomando aquí la sede se oponen a que se registren candidatos, pues acusan una imposición. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María de Rosario Damián García, me quitaron acá para el registro a la candidatura del Partido Moreno el día de hoy. ¿Y esto es y todo, compañera? Una consejera, la María María Fernanda. Ayer de eso vi una revisión de mis documentos y me dijeron que trajera parte de mi equipo de trabajo. Hoy venimos desde el municipio de San Antonio Cañano al registro. Nosotros somos de la Junta de Auxiliad de San Antonio Cañano y Contralco y hoy venimos al registro. ¿Ayer cuando le revisaron mis documentos fue en ese mismo lugar? En ese mismo lugar. Y hoy en la mañana, vía WhatsApp, solicité nuevamente la información para corroborar si le decía yo a este domicilio y me confirmaron que efectivamente aquí se iba a hacer el registro. ¿De dónde fue llevar la auxiliada en Morena? Ya llevamos una gran trayectoria. ¿Cuál es el municipio de San Antonio Cañano que aparentemente el Nacional comenta que son listas a todos los lugares? Salí, mi nombre aparece, María del Rosario Damián García. Oiga, ¿sabe alguien que estuvo aquí, llevo más gente, más candidatos, compañeras que llevan aquí a esta pedida? Sí, ayer había, si no me equivoco más, 15 compañeros igual. ¿Igual de la región de los municipios? Sí. ¿De varios municipios igual? Sí, de varios municipios, quizá. ¿Dineros de servicio? ¿Estabas ya en Armelia, ayer, Carlos Avancelista? No. ¿Cómo estaba la región de los municipios o la región de los municipios? A mí me informaron que era parte del equipo de trabajo del senador de Alejandra. ¿A los municipios? ¿A los municipios? Alejandra. ¿Era el equipo de... ¿Era la gente otra la convocó? Me convocaron el día martes cuando sacaron la lista oficial. Nos hicieron que nos debíamos presentar en ese domicilio. Nosotros acudimos al llamado, ¿para qué? Para que no queremos fuera de los términos, ¿no? O sea, acudir, porque nosotros vamos. Hay que tener un poco de precariedad, ¿no? Nos parte del municipio de San Antonio. ¿Dinero de la revisión de los municipios ya estaba realizando la gente de Alejandra Armenta? Ah, sí. ¿Me podías recusir el nombre de la persona que te convocó por parte de Alejandra Armenta para la revisión de documento? No sé si es personal de Armenta. O sea, a mí me he necesitado una tan... Te voy a ir. El dato exacto. María Fernanda del CCE de Moreno. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, compañeros, compañeros... Solo María Fernanda. Aquí se conoce. Día WhatsApp. Día WhatsApp. Nada más la habían citado hasta ayer. Ayer yo me quise adelantar, ¿por qué? Porque debido a la contingencia se nos hace un poquito difícil transportarnos y ahora sí exponerlos a mi equipo, ¿no? Entonces, por eso vine a revisión el día de ayer, pero me dijeron que hoy era el último día de revisión. Entonces, nosotros sabemos que ante el distrito electoral de un estado, de este día... No sabemos, o sea, nosotros acudimos al llamado, ¿por qué? Porque queremos inspirarnos de la primera torre. Nosotros no sabemos que es de alterna el partido o no. O sea, nosotros desconocemos esa situación. Nosotros acudimos al llamado para que ahora sí esté en nuestra candidatura regular. Usted como candidato, bueno, como aspirante, ya se va a registrar que su opinión le merece todo este proceso interno, de esta pelea y que está dentro de sus partidos. ¿Qué le dijo? Mire, le dieron que nosotros participamos dos, ahora sí, dos compañeros. Y afortunadamente, pues, salí yo, mi nombre, en la lista oficial por parte de Morena. Entonces, entonces, seguimos el procedimiento. ¿Y el sentimiento es la representación ya con tu planilla? Con mi planilla. Sí. ¿En tu municipio de la relación cuesta? ¿Se notificaron cuáles fueron los criterios de evaluación en la encuesta? ¿Cuál fue la toma? No. No. Bueno, consejeros, hace unos minutos, media hora aproximadamente, empezó a circular por parte de la dirigencia total de Morena, que estaban aquí con palos, atacando, que tenían secuestrada gente allá adentro. ¿Qué opinión me dice esto? Pues, creo que la Guardia es un testigo de que nuestro movimiento siempre ha sido pacífico. Y así es la muestra de que nadie, ni hay palos, ni hay detenidos. Simplemente no tiene la calidad moral ni civil para salir frente a su militancia, que traicionaron. Y que hoy queda claro y quede evidenciado quiénes están orquestando y quiénes están imponiendo candidatos y que no ha habido un debido procedimiento. No nos han garantizado la transparencia en el proceso y lo cual no nos da la certeza. Ahora se hablan de listas oficiales. No hay listas oficiales. Porque ustedes, amigos de los medios de comunicación, saben que no existe todavía una lista donde salgan los 217 presidentes de los diferentes municipios, que todavía no salen los candidatos a diputados locales. Entonces, ¿de qué listas estamos hablando? No vamos a permitir que en lo oscurito, no vamos a permitir que se burle los que se dicen dirigentes de la militancia y de los aspirantes que confiaron en nuestro partido e iniciaron un proceso de inscripción. ¿Evitarán algún conflicto de confrontamiento? Nosotros no vamos a confrontar porque no lo hemos hecho. Llevamos más de 15 días con tomadas nuestras sedes, han sido pacíficas. No hemos violentado un solo lugar y hoy tampoco lo vamos a hacer. Pero sí es importante que quede evidenciado la forma en cómo están actuando los que se dicen dirigentes nacionales de Morena en Puebla, los cuales han traicionado los principios de nuestro partido, han violentado nuestros estatutos, han violentado la propia convocatoria que emitió la Comisión Nacional de Elecciones y han violentado a la esperanza de la militancia y de los simpatizantes de Morena. Hace unos minutos había un policía aquí rondando, no temen que venga la fuerza pública a movernos a la puerta o alguna... No temen por qué venir a andar, estamos pacíficamente. Mire, les voy a decir algo, no hubo policía, tuvieron varias camionetas, estaban estacionadas allá y tuvimos que sacar un video para que se fuera. Y le dijimos a la presidenta nueva, la que apenas entró hoy, ¿de qué clase de gobierno es esto? ¿Un gobierno represor? ¿Por qué trajo esas camionetas? Venían como cinco granaderos, estaban ahí. Habían cuatro camionetas, no uno. Habían cuatro camionetas de ese lado y motocicletas también. Entonces mejor, perdón, mejor hay que preguntarle a la actual presidenta por qué manda a esos policías ahí. La represión es hacia nosotros. Aparte, esta casa, esta casa, ya tenemos la información, es de Alejandro Armenta. Acá ustedes pueden ser acertivos que nadie le está bloqueando su acceso, entonces no se puede hablar de secuestros, no se puede estar manipulando la información. Hoy se ha decidido que la dirigencia ha violentado los estatutos, los principios y la convocatoria de Morena. Nadie tiene pago, no hay ninguna hermana que ver. Ustedes pueden ver, ¿qué traemos? Básquela Cotero y Segundares. Además, que constitucionalmente el derecho a manifestarnos es de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Y más nuestros principios de Morena establecen que todos los que pertenecemos a este partido tenemos el deber moral de denunciar todas las carniciariedades, la traición, el robo. Entonces, estamos aquí, todos los que estamos aquí, es porque queremos transparencia, legalidad en el proceso electoral que estamos. Y pues efectivamente, ya es el último día, donde deben de estar registrados los 217 candidatos y candidatas a las presidencias municipales. Y algo muy importante, también deben de estar registrados todas las planillas que están integradas por las retidoras y retidores, ¿no? Y que deben de ser las mejores mujeres, los mejores hombres que encabecen, pues, en este caso, a nuestro partido. Cosa que no está sucediendo, porque como ya lo dijeron mis compañeros conteteros, están actuando en lo espirito con ilegalidad, no apegándose al proceso electoral, ni mucho menos a la Constitución Federal y a la Constitución de Puebla. Entonces, pues, hacemos un llamado a la militancia, a todas las bases, que todavía estamos aquí diciendo y aquí ayudemos día a día para transparentar el proceso electoral. Lo más importante, no imposición, que es lo que estamos pidiendo. En todo el país, sobre todo en Puebla. Porque los candidatos que están siendo ahorita registrados han sido impuestos. Y lo más grave es que son del PRI y son del PAN y son de otras corrientes que no pertenecen a una causa de lucha por la continuidad de la 4D. Están siendo violados los estatutos de lo que viene siendo del artículo 3º, del artículo 6 y del artículo 6D. Y entonces solicitamos las transparencias y que se repita este nuevo proceso electoral. ¿En cuánto? Por San Pedro Cholula, Julián Rovero. Sin embargo, ustedes aseguran que no están tomando esto de manera violenta, pero hay videos donde también la gente está violentando la entrada, están peleando... No puede haber ningún video donde la gente esté violentando la entrada porque la entrada está intacta y lo pueden ver. Lo que la gente está es molesta y lo único que está haciendo es ejercer su derecho a expresarse y a gritar consignas. Lo máximo que han hecho los militantes junto con sus consejeros es gritar consignas de no imposición, sufragio efectivo, no reelección. Las candidaturas en Puebla no se venden. Esto no es ninguna agresión. Esto es lo que está ocurriendo en el estado de Puebla, en el partido de Morena. ¿Ustedes son aspirantes de candidaturas? Sí, somos de especiales, de especiales. Dijo López Obrador, nadie por encima de la ley. Están haciendo cosas de corrupción, estos bandidos de acerciones con... ¿Por qué se han dejado en la casa? Bueno amigos, resumimos lo que está pasando en este momento. En este momento actualmente hay consejeros de Morena en la ciudad alterna del Instituto Electoral del Estado impidiendo que vengan los candidatos de Morena a registrarse para las alcaldías y las diputaciones federales. Pues señalan que ha habido una imposición de candidatos. Mencionan que no se ha respetado a la militancia de hace años, que han habido actores que se registraron que vienen del PRI, del PAN, de otras bancadas, que son opuestos a la cuarta transformación. Aquí también destaca que lo que solicitan, o que exigen más bien, es que se revoquen las candidaturas, que sean de nueva cuenta designados. Y pues también hay que destacar que ellos favorecen a Gabriel Viestro, quien pues ya fue rechazado como candidato a la alcaldía de Puebla, y en cambio suponen a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. Esta es una de sus molestias, ya la sede principal del IEF fue tomada incluso esta mañana, y después se trasladaron aquí. Incluso en redes sociales se había dado a conocer que supuestamente los consejeros estaban aquí con palos, secuestrando a la gente que había entrado al IEF, y pues incentivando a la violencia. Sin embargo, pues aquí los propios consejeros, como ustedes pudieron ver, descartaron esta situación, que no han forzado ninguna entrada, y que solamente están exigiendo esta situación de establecer las candidaturas. Aquí estaremos al pendiente, síganos en nuestras redes sociales para el minuto a minuto de lo que suceda, ya sea que hayan algunos altercados de problema u otras situaciones. Siganos al pendiente.